Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. ¡Qué bueno! ¡Gracias!